El cantante puertorriqueño Bad Bunny ganó el premio Grammy 2022 al Mejor Álbum de Música Urbana, se comparte ya en varios portales de noticias. Bad Bunny logra el premio Grammy gracias a el último tour del mundo, superando de esa manera a Karol G., J. Bolvin, Raúl Alejandro y Kali Uchís, quienes figuraban en la misma terna. Los premios Grammy en su edición número 64 se celebran en la tarde de este domingo, 3 de abril en Las Vegas, Nevada, donde se premia lo mejor de la música en distintos géneros y categorías. El último tour del mundo, The Bad Bunny, fue una de las tres producciones que el también llamado Conejo Malo, decidió lanzar durante el año pandémico y que lo ha llevado a presentarse por múltiples escenarios nacionales e internacionales. Además, Bad Bunny es considerado el artista más escuchado en todo el mundo actualmente y por consiguiente goza de fama mundial. Chicos y grandes admiran su música, sobre todo los seguidores del reggaetón. De esta manera y tras acreditarse el premio Grammy 2022, Bad Bunny se considera también el primer ganador en la historia de esta categoría y es el segundo Grammy norteamericano en su carrera, se destaca en varios portales de noticias. De El último tour del mundo, The Bad Bunny, se han lanzado como temas Da Kitty, junto a La Noche de Anoche, junto a Rosalía y otros éxitos que han acumulado millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.